Pasamos a la segunda noticia, noticia del mundo del espectáculo. Mirta Legrán, chicos. ¿Qué pasó? Mirta Legrán la semana pasada tuvo que suspender la comida de la noche. La gala, pues estuvo engripada, estuvo muy mal. Esto la llevó a tener que darse la vacuna contra, como dice ella, contra la grip. ¿Me entiendes? Exactamente. ¿Usted se dio la vacuna? Yo no me la di la vacuna. Yo necesitaría que el lunes el doctor Columión se la explique todo. El chino se la dio. Bueno, ¿esto qué hizo? Ella se replanteó, dijo, porque antes de ayer se presentó la remake de La Patota, la película que ella hizo en el 60. ¿Pero ya está en Canes entonces? No, no. Se replanteó la idea de que ella quería ir. Se replanteó y debido al estado gripal, ella tenía grip, se quedó en la Argentina. ¿No iba con su amiga en el avión? ¿Cómo se llama? Graciela Alfano. Graciela Alfano. Graciela Alfano, señora, ¿sabe qué? Todo el mundo se la critica. Viajó a Canes por la película donde participa. Bueno, Mirta Legrán, por su parte, decidió quedarse acá en la Argentina para prepararse. Por la grip, está. Por la grip, como dice ella. Bueno, sí viajaron. Su nieto, que es el productor, Dolores Fonsi, que es la actriz principal, que sale, así sale con el director Santiago Mitri y Esteban Lamote, que es el chico, el protagonista de la película. Mirta se prepara con todo para esta gala de este sábado, que es muy de mesa política, y el domingo ya con Lucía Galán y Pablo Alarcón, que son parejas, ¿usted sabía? Pablo Alarcón. Lucía Galán no salía. Lucía Galán no salía. Lucía Galán, Pinela. Sí. Y Moria Kazán también va a estar. Ah, va a estar Moria. ¿Lucía Galán con quién salía? Para usted. Con Joaquín. Con Maradona, yo me acuerdo que salía con Maradona. Sí, sí, hermano. En el ochenta y pico. Hasta hace poco, ¿no fue? No, querido. Esté involucrando a Lucía Galán, una señora, ¿bio? Pero no tiene una hija, ella o un hijo, con Maradona. Sí, pero con un tal Hazán. No, ¿cómo va a tener una hija con Maradona? Está escuchando gente, Ariel Rodríguez Palacio. Pero era novia de Maradona. Sí, fueron pareja, tipo culto fueron en un momento. ¿Cómo es tipo culto? Y en un momento no estaban blanqueados. Ah, pero no me hagas hablar, porque creo que el domingo me encuentro con Lucía Galán. No me hagas hablar. Lucía, te mando un beso, te amo a vos y a Pablito Largón, que los quiero. Bueno.